Pero yo a veces veo a Gozapping y veo a otra gente que no os dicen absolutamente nada, que no dan ninguna información de nada, que todo lo que os dicen es genérico, todo lo que os dicen es te operaron en el pasado y a quien no, pero ya tuviste un amor y quien no, os dicen cosas que son generales para todo el mundo, yo si me mojo, si doy nombre, si os digo cosas que os hacen ver y confiar en este don que os vengo mostrando desde hace más de 6 años en directo en todas las televisiones a nivel nacional y que lo seguiré haciendo con muchas ganas es porque estoy cargado de energía, estoy cargado de fuerza y con muchísimas ganas de seguirte dando lo mejor de mí para ti y cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político